Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y hoy os traigo el capítulo número 23 de GTA V. Continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Como recordaréis al finalizar el último capítulo, Lester nos llamó y nos dijo que lo tenía todo listo para poder llevar a cabo el gran golpe de Paleto Bay, que según me han dicho es el mejor atraco del juego. Me lo han dicho varios amigos, y hoy vamos a comprobar si eso es cierto o es más falso que el negro de chocolate. Así que venga, vamos para adentro del supermercado de Trevor y vamos a iniciar dicha visión. Esperemos que cumpla las expectativas. Creo que tiene que estar por aquí el punto de inicio, vamos a ver, aquí lo tenemos, venga vamos allá. Primero vas a ir a la hostia, contra mi consejo, y luego vas a ir a un tipo de romántico de la escuela con ella? ¿Estás estupendo? Ella es... Ella es una esposa de 60 años, ¿verdad? Ella es 57 años, y ella piensa que soy madera. Sí, bueno, déjame decirte algo, 30 años de maravillaje con el mundo más angustiante, ¿verdad? ¿Quién va a hacer a nadie más malo? No te hagan mi situación más fácil. Oh, ahí está sorpresa. Yo sabía que hubiera algo sobre ti. Me extraño a mi familia. ¡Oh, tú eres llena de mierda! All que tú has logrado fue ignorarlo, y ahora que ya están desaparecidos, te pierdas las malas. ¡Maldito increíble! ¡Vamos a decir lo que es increíble, muy increíble! ¡Ey! ¡Maldito! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 Vamos a Paleto Bay y vamos a hacer esta cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Comunidades? Sí. Me gusta Brad. Si ese maldito maldito era con nosotros ahora, él hubiera gustado esto. Sin embargo, él tiene que disfrutar de himself molestar a los criminales blancos en un penitenciario federal. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Qué es mi? Están esperando por ellos por el río, manejando el camino. Bien. Están tres enganos. Bueno, pues venga. Vamos a subirnos a la furgoneta y vamos allá. Ve al embarcadero. El embarcadero está en el quinto pino. Así que salvo que haya una gran conversación durante el viaje, lo evitaré. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Sí, yo estaba a conducir en el trabajo con mi chico, Lamar, pudo. Creo que es el mismo tipo de cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Bien, hermano. ¿Qué fue el take? Chico, no sé, hermano. No me acuerdo. ¡Venga, hermano! Todo el mundo recuerda su primer escala. Chico, no yo. ¿Cómo? Mikey, hermano, ¿qué fue tu primer escala de bancos? 88, en la extranjera de la ciudad de Carcer. Fue una pequeña franquicia para 10G. Sí, cosas eran más fáciles en ese momento. Sí, 25 años atrás. ¡Jesús! ¡Vamos! 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 ¿Qué fue tu primer escala de bancos? Bien, ¿estamos haciendo esto? Robbins se hace más en cuenta, supongo. Déjame pensar. Primero río de la ciudad. Ah, bueno, sí, carita de armadura. Hombre se broke down y necesitó los brazos, ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿De dónde viene? Ah, ¿cuánto se va a tomar? 200, 1000. ¡Oh, gran dólar! Primero de la ciudad. Tengo que enviar la mayor parte de la carrera, yo. Reprimbargos, homie. Sí, así que fue cuando fui independiente. Mano, te escucho en ese momento. Eh, tu turno de compartir, chico. Te dije, no recuerdo los detalles, hombre. Dejadlo solo, Trevor. Este es un momento importante, Michael. Aquí estamos, en nuestro camino a casi cierta muerte, bondad, arruinando nuestros corazones, y este hombre está aquí, lo sacando y no dando nada en return. Hey, si no recuerda, si no recuerda, yo debería confiar a este hombre con mi vida, y no me confiar con los detalles de su primer trabajo de pintura. Bueno, ¿cómo es tú? ¿Por qué no te compartas con el grupo? Yo estoy aquí, yo recuerdo las facturas. ¿El lugar de dinero de dinero? ¿Por qué no te compartas con los detalles de su primer lugar? ¿Por qué no te compartas con los detalles de Trevor? ¡Oh, no! No seas tan lento, hombre. Aprends a rír con ti mismo. Tú estás en peligro de convertir en este hombre. ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú. No te ríos, no te quedas. Tengo mi trabajo, tengo mi vida. Y nunca los dos te encontrarán. Si nos estamos rígados, tenemos que ser familia. ¿Cómo es eso, Diveback? Man, te malo, sensación de humor. Bien, Frank, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Cuando escuchas que se descanse, se prepara porque vamos a ir ASAP. Yo voy a salir, hombre. Lo haré. Bueno, pues ya hemos llegado. Estamos aquí a un tiro de piedra del banco, así que vamos a ver dónde hay que dejar el coche. Entra en el banco, pero ¿dónde tengo que dejar la furgoneta? Esa es la pregunta del millón. Ah, lo dejo en el parking, ala, ahí del palo, ¿no? Bueno, pues venga. Venga, pues vamos adentro. Vamos, vamos, vamos. Hagámoslo. Venga, eso digo yo. Pedazo de armas llamados, ¿no? Del palo M60. Venga, que nadie intente hacerse el héroe o me lo cargo. Venga, 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 es para hoy. Los polis están al caer. Vea la cámara acorazada. Vamos a la maldita cámara acorazada. Aquí estoy. A tomar por culo la puerta. Parece que tenemos compañía, llegan los polis. Ya habéis visto, el botín empieza a subir. Eso es muy buena señal. A ver hasta dónde crece. Bueno, ve a la cámara acorazada, pero no estaba en la cámara acorazada. Ah, no, que he cambiado a Trevor. Vale, muy bien. Ya estamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me explica alguien cómo, narices, vamos a salir de esta? Si está plagado de polis por todas partes. ¡Lol! ¡Atención al equipo que llevamos! ¡Increíble! Me recuerdan a los del Call of Duty. ¿Cómo se llamaban? ¿Juggernauts? Estos tíos que iban con trajes anti-bopas. ¡Dios mío! Con razón mis amigos decían que este era el mejor golpe del juego. Si acabamos de empezar ya está siendo épico. Eso sí, la cantidad de policías que van a morir en esta misión. No va a tener cabida. ¡No te cruces en mi camino, cabroncete! Bueno, bueno, bueno. Me están disparando desde un helicóptero, me lo parece a mí. ¡Adiós helicóptero! ¡Buen viaje! Black Hawk derribado, Black Hawk derribado. Bueno, vamos a darnos el pido de aquí. Tampoco hay que entretenerse mucho, que si no esto se va a hacer eterno. Y bueno, de botín, llevamos 8 millones. Muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios mío! Esto parece Backtack. ¡Está todo destruido! ¡No te cruces, maldito bastardo! Afortunadamente no hay fuego amigo, ¿eh? Porque si no estarían los compañeros muertos ya hace un buen rato. Venga, sigamos avanzando un poquito más. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué pasada de arma, eh! Me pareció verla una vez en Amunation, pero no se podía comprar. Y tenemos 5 estrellas, así que el ejército está al caer. Venga, todos muertos. Esto parece la matanza de Texas. Esto sí que parece realmente la matanza de Texas. ¡Esperadme, cabrones! ¡No me dejéis atrás! ¡Hostias! ¿Habéis visto cuando nos disparan perdemos dinero? O sea, me acabo de dar cuenta. Estaba viendo hace un rato que bajaba el dinero, pero no sabía por qué era. ¿Ya habéis visto ese pedazo de helicóptero? ¡Venga, venga, venga! ¡Cae de una maldita vez! ¡Ya eres mío! No vamos a dejar ni uno solo vivo. ¿Y ahora qué pasa? Estamos acurralados, eh. Esto me recuerda a la película de Rambo. Eso sí, tenemos mejores armas. Hay que reconocerlo. ¡Dios, lo que viene por ahí! El ejército, ya decía yo que tardaban en llegar. Es cuestión de tiempo que lleguen los tanques y los cazas, ya veréis. Bueno, esperad, que me dicen que cambie a Trevor. Perdón, a Franklin. Vamos a cambiarlo y a ver dónde está. Es que con tanta acción no te da tiempo a leer los subtítulos. Realmente estás emocionado disparando y no puedes. Aquí lo tenemos. ¿Esto tiene pinta de ser bastante lento? ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Es muy lento. Ve con Michael y con Trevor. Pues vamos con Michael y con Trevor. Tengo el joystick un poquito fastidiado, como veis. Y se sube solo. Lo que es la... La palanquita esta. ¿Veis? Se sube solo. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a intentar esquivar los coches para ir lo más rápido posible. Porque si no, puede que me retrasen. Solo espero que aguante porque Trevor, como veis, no lleva un super traje de esos. Así que es más vulnerable a los tiros. ¡Hijos de puta! Dejar de dispararme, cabrones. Y bueno, parece que hemos bajado una estrella, ¿no? A este coche sí que me lo llevo. ¡Venga! ¿Cómo los chafo? Me siento poderoso. Cuatro estrellitas. Vamos a ver si siguen bajando. ¿Y qué tenemos ahí? Un tanque. Muy bien. Pues voy a intentar darme prisa porque como dispare soy hombre muerto. Vamos, 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 vamos. Maldita sea. Creo que están aquí en el solar. Sí, ahí los tenemos. A Michael, a Trevor y a nuestro compañero. Oye, ¿me lo parece a mí o falta el otro tío que teníamos contratado? Sí, ¿no? ¿Dónde se ha metido? Yo no lo sé. Ve a la fábrica. Vamos a la fábrica. ¿Pero qué fábrica? Vale, la tenemos enfrente. ¿Me estás diciendo que hay que tirar la puerta abajo? Sí, todo apunta que sí. Pues venga, nada. Vienen más tanques. No me disparéis, hijos de fruta. Vamos, vamos, vamos. Ahí está la fábrica. Perfecto. Venga, todos para adentro. Esto se está empezando a complicar bastante. Ops, es una simple trabajadora. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? Estoy un poco perdido, la verdad. Muere cerdo. Esto es pan comido. Está chupado. Venga. ¿Quién es el siguiente? Es una fábrica de pollos. Ostras, claro. Debe ser la fábrica esa del... No recuerdo cómo se llama la hamburguesería. Esa extraña donde venden pollo. ¿Quieres morir, maldito cerdo? Pero... ¿Cómo resisten tanto? ¿Llevan chalecos antibalas o qué? Cómo pillan, eh. Cómo pillan. Dejar de dispararme, hijos de puta, que estoy perdiendo dinero. Bueno, ahí tenemos más. Esto es un no parar de matar. Hay que dirigirse hacia el punto amarillo, que no sé lo que será. Posiblemente sea un vehículo de huida. O algo por el estilo. Que te mueras ya, hombre. Hay que empezar a apuntar a la maldita cabeza. Porque resisten bastante. ¿Veis que llevan un pedazo de chaleco antibalas? Granada, granada, granada. Al suelo. Dios mío, ¿habéis visto cómo se movía el tío cuando le disparaba? Qué pasada. Dejar de dispararme, hijos de puta. Bueno, pues venga, vamos a irnos de aquí. Y ahora, ¿qué hago? Venga, ¿hay que irse o qué? Vámonos, vámonos. Sí señor, parece que lo logramos. Pues no ha sido tan difícil como parecía, ¿no? No, no, no. No, no. Simple, simple. Soy un amigo. Agent Sanchez. Nuestro propio propio G-Man corrupto en entrenamiento. Tienes que ser cuidado, amigo, ¿vale? Porque ellos están buscando estos trenes por ilegales. Y si te equivocas, te vas a matar, amigo. Muy divertido. Si te esperas que los dos te traigo, te vas a desesperarse, hombre. Seguro hacia ti. ¿No el dinero? Todo lo que tenemos. Ok. Aquí es tu corte. Pero, considerando la escritura presente sobre la remuneración pública, esto es un gran ganado. Oh, sí. Es un gran ganado ganado. ¡Woo! ¡Másteros! Estoy fuera. Agent Haynes va a estar en contacto con ustedes una vez que la operación salvó el mundo. Tenemos tu equipo juntos, ¿vale? F***ing punk. Bien. Probablemente deberíamos dividir. Ellos estarán buscando un tres. Oh, la sangre que se despedimos por la seguridad de este país. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! 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 ¿Es serio? Bueno, bueno. Vamos a ver qué tal ha ido la misión. A ver qué ranking hemos hecho. Y a ver qué tal se ha dado la precisión. Golpe superado. Qué cabrones, ¿eh? Hemos robado 8 millones y nos han dado una auténtica mierda de parte. 430 mil dólares. Eso no es nada. Eso es lo bueno a cualquier youtuber que se aprecie. Bueno, bromas aparte. No ha estado mal. La hemos hecho en plata. 75%. Nos ha faltado poquito para hacernos en oro. Pero bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ver si hay llamada o hay alguna cosa. Y si no la hay, pues vamos a dejar aquí este capítulo. Viendo que no la hay, vamos a subirnos al quad. Vamos a pausar el juego y vamos a dejar aquí este capítulo número 23. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por verme y aguantarme. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Ya sabéis que siempre leo todos los mensajes y que me encanta responderos. Y por último, os recuerdo que si lo deseáis, podéis seguirme en Facebook y en Twitter. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos mañana en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.